¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí de las Gamer, con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight. Y bueno, vamos a jugar dos partidillas, como la plaga, un asesino que hacía como unos, ¿qué? Siete meses que no se venía por el canal, allá por Halloween, con esas skins especiales tan espectaculares. Así que, nada, vamos a tener que refrescar conceptos, intentar recordar cómo se jugaba con este killer, y adaptarnos un poco al momento actual del juego. Por cierto, como es costumbre, os dejaré un par de mementos morí al final del vídeo, así que, sin más, ¡Vamos para allá! Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el bosque del refugio en la finca, Macmillan, y estamos estrenando skin con la plaga, curioso que se venga por aquí este killer. Pero bueno, ya era hora, hacía mucho tiempo que no lo veíamos por el canal, he visto por ahí... Sí. Primero marquitas, por la derecha, y por ahí va Nancy y Clodetis. La skin es espectacular, me encanta. Lo malo que no estoy acostumbrado, ¿no?, a jugar con este killer, pero ya le pillaremos. Tenemos intervención corrupta, como podéis estar viendo, a nivel 3. Y eso significa que son dos minutitos, madre mía, ¿qué ha pasado ahí?, de motores bloqueados. En concreto, los que estén más lejos de nosotros al empezar partida, ¿vale? De hecho, se nos muestran con un aura blanca. Quiero intentar infectarles lo máximo posible. Por aquello de ir pillándole el truco. Además, el vómito parece que tenga vida propia de nuestra queridísima Adiris. Y además podemos infectar todo tipo de objetos, desde palestras, tótems, hasta taquillas. Así que, nada mal, nada mal. Había algún que otro addon, además, muy útil. Me la jugué un poco pasando por esa tabla, pero bueno. Y hacía que el vómito fuera más efectivo. Así podíamos llevarles antes a lo que viene a ser un estado en el que no se pueden curar. Están a punto de hacerme ese motor ya, ¿eh? Bueno, de hecho, me han hecho uno. Ese estaba a punto. Genial. Ahora está como con un aura verde. Pero si conseguimos lo que viene a ser que tengan un aura roja, les ponemos en un estado en el que no se pueden curar. Y además, incluso podríamos aprovechar, si tuviéramos un addon ultra raro para ella, cada vez que vomitaran se nos mostraría el aura. Si no se van a una fuente para lo que viene a ser... Mira, el pim pam pum me va a venir de lujo. Para lo que viene a ser curarse, ¿sabéis? Tendrían que estar intentando curarse todo el rato. Y nosotros, claro, estar intentando infectar todo el rato. ¡Hombre, Nancy! De hecho, ya hay alguien con el aura roja, como podéis estar viendo. Que además es la obsesión. Vale, se aleja de la zona. Me dio la sensación de que algo sí que le di, ¿eh? El buen chungo. De acuerdo. A todo esto que no lo he dicho, tengo lo que viene a ser el pim pam pum a nivel 1. Pero bueno, ya hace algo. La discordancia, por lo que escucharemos bastantes petardeos a lo largo de esta partida. De hecho, está haciendo efecto ahora mismo. Tendremos que ir para allá. La tanatofobia a nivel 2, que para la plaga está bastante interesante. Y ya se me ha pasado el efecto, como podéis estar viendo, de la intervención corrupta. Pero bueno. Como tenemos alguna que otra fuente. A ver si tenemos un poco de suerte. Y afinamos puntería. Por ejemplo, aquí. Vale. Más o menos. Tenemos que hacer como un sistema de aspersor, ¿no? Básicamente, o eso. Nos centramos mucho en un sitio en concreto con este vómito. La verdad es que el vómito de la plaga no lo he tenido muy bien nunca. Es un poco... Parece que tenga como vida propia, ¿sabéis? Habrá veces... Estoy convencido. Que parece que no le tendríamos que haber dado. Y le daremos. Y al contrario. Como por ejemplo ahora, ¿no? ¿Quién diría que no lo habríamos dado? Pero bueno. Lo que estamos consiguiendo es que todos estén en un estado de infección bastante interesante. Madre mía, el déjà vu al pasar otra vez por esta tabla. O por una parecida. Pero bueno, esto de que estén infectados al final no beneficia. Porque podemos ir teniendo lo que viene a ser la purga corrupta cuando cogemos de las fuentes el poder. Y así con el vómito causamos estragos en partida. O al menos esa es la teoría, ¿vale? Hombre, un David salvaje ha aparecido. Vamos a ir a por él. Pero antes vamos a ir a una fuente y pillamos el potaje garbancero. Tenemos a dos, ¿eh? Con el aura roja. Y el que está en el gancho también lo está. Cuando le bajen, si lo hace el que está sano, se infectará. Y además, no sé muy bien lo que dice la plaga. Pero yo creo que dice algo así como... A casa de tu tía vas a comer. O algo así, ¿vale? Que a veces me lo preguntáis y es que de verdad que he afinado el oído pero no sabría deciros. Obviamente sé que no habla nuestro idioma pero suena eso, básicamente. Ya es cuestión de echar la imaginación. Madre mía. A ver. Vale. Yo creo que la vez anterior le tendríamos que haber dado y esta, ¿no? Pero bueno, se han intercambiado papeles y al final no pasa nada. Lo bueno es que podemos ir pillando esto, como podéis estar viendo. De la purga corrupta. Aunque no se nos haya terminado el tiempo de la anterior fuente que hayamos cogido. Así que, mejor que mejor para nosotros. Pues nada, primer cuelgue para David. Tenemos un gancho ahí a la derecha. Tampoco le vamos a dar muchas vueltas. No hay que confiarse. Esperemos a ver por ahí cómo están los motores ahora. No me gustaría mucho alejarme de esta zona porque sé que tengo una fuente. Pero es que si no, como podéis estar viendo... Ese ya lo reiniciamos con el ping-pong-pong. Madre mía, qué sincronización. Pillaremos de ahí la purga corrupta, pero... Sí, mejor, mejor. Antes voy a petardear esto. Ahora, sí. Debería de haber alguien por esa zona. Relativamente cerca. ¿En serio? ¿Ha venido aquí para hacernos el chungo o qué? A lo mejor nos quería hacer el lío en ventanas. O como sabía que había una tabla ahí, dice... Le hago el chungo y tal, pero... La plaga es lo que tiene. El ataque a distancia. Bastante letal. Lo dejamos ahí. Definitivamente parece que se escondieron un poco. Al haber estado tanto tiempo infectados y haber parado un poquito el rusheo inicial... ¡Qué madre mía! Parece que la cosa se medio estabilizó a nuestro favor. Marquitas. Demasiado lejos estaba. Levantaron al David. Vale, rodeo esto. Madre mía, tú con el recorrido del pedazo de roca. Bueno, espérate. Que pillo por aquí esta. La escuché. A la derecha, Clodetis. Pero es que me interesa pillar esto. ¿Están haciendo el motor ahí dos? No, no duraron mucho. Obviamente estamos muy cerca. ¿Qué está haciendo? ¿Ruido para que vaya o qué? ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando, hombre? Vale, vale. Ahora la pillaremos. Vamos, digo yo. Venga. Dos en partida. Activamos el pim pam pum, pero... Ya veremos, ¿eh? Me interesa ir primero a mirar el motor aquel que estaban haciendo los dos. Este no. El que está un poco más allá. Este no. El que está un poco más allá. Una lástima, una lástima que no le dimos el golpe de gracia. Me parecía haber de refilón antes a Nancy por la izquierda. Pero centrémonos en David. Venga. Tres motores para dos ya es complicado. Nos quedan aún dos fuentes, estoy viendo. Y ahora nada. Me alejaré lo suficiente como para que pueda levantar a David. Y si no, pues nos encontraremos... Digo yo. Que por alguna zona del mapa a Nancy. Ya veremos. No le va a buscar, ¿eh? Vale. Eso es lo que quería buscar, gente. Que ni con Nancy puede conseguir la coronita. Pero a lo mejor no lo sabe. Yo qué sé. No le fue a buscar a David, ¿ya veis? Todo el rato seguramente hasta lo edite. Mira, tenemos ahí la fuente que nos queda. La voy a pillar. Que como está tosiendo... La estoy escuchando, de hecho, aquí. El vómito de la plaga otorga a los supervivientes el poder sobrenatural de la tos de Bill. Que si estamos atentos y escuchamos bien, directamente es que podemos deducir dónde están. O si están lejos o al menos cerca. Saltará, ¿no? Al lado del sótano, además. Pues ahora podría hacer la de que se desangre David porque vete a saber dónde estará. ¿Sabéis? Y luego colgará esta. Pero... Vamos a intentar encontrar a David. Que ya hemos perdido suficiente tiempo en esta partida. Se tendría que suicidar. Ahí está. Para que apareciera el spawn de trampilla. No. Quitamos esto. A ver si escuchamos a David o a la trampilla. Eh, cuervos. Al final se quedó... Sin moverse. Míralo. Tantísimo tiempo, obviamente, ya pasó del tema. Pues nada mal para nosotros. Al final lo encontramos justo a punto de morir desangrado. Intentaremos echar otra partida. A ver dónde nos toca. Y a ver si podemos infectar algunos elementos más del escenario y todo eso. Como os digo, creo que se pueden infectar hasta los cofres. Así que... Así que... Nada mal. La skin me encanta, ¿eh? Por eso el botafumeiro este que lleva en la mano. Está también bastante curioso. Nadie ha escapado. Asesino despiadado. ¿Cuántos puntos habremos hecho? 35.415 puntos. Vale. Partida bastante completa. Dos pepitas y todo eso. Y ahí lo tenéis. Colección de chungos, strikes y demás perks. Siguiente. Partidilla. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el Ente nos ha dejado caer en la casa de los Thompson. En la granjita Colwyn. ¿Cómo no? Y hemos... Mira, salido en un spawn en el que prácticamente de entrada puedo infectar un montón de cosas. Que si el motor. Que si el tótem. A ver si encuentro alguna caja y os lo enseño también. Perfecto. Antes lo digo. Los Jutsus de ocultación, gente. ¡Viva Naruto! Venga. También al tener intervención corrupta, lo que suele pasar precisamente es eso. No llegó ni de coña, ¿no? La voy a jugar ahí al... ¡Ey, Dios mío! Creo que hice el chungo, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro. Luego lo veremos. Este David tenía el chungo. Pues eso. Que a veces con intervención corrupta. Por lo que optan los Survivors es ocultarse y ya está. Que se pasen dos minutitos en el peor de los casos. Pero bueno. Ahí también entra nuestra labor como asesino. De intentar encontrarles. El pim pam pum. Iniciamos. Vale, ¿qué hacías tú con un cuervo por aquí, Steve? Seguramente... O haciendo lo que os estaba comentando yo. O directamente que no había empezado partida. Yo qué sé. Molaría haberle infectado ahí. Vale, nos dio la vuelta. Se fue para el otro lado. Vale. 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 He visto la coronita. Y con la plaga aún no la tengo. Así que... Vale. Intentaremos cazar a Steve. Y después ir hacia allá. Y a ver si nos la da. Esa es otra. Está actuando discordancia. Por eso hay tanto petardeo. Estarán... Ahí está. Haciéndome un motor bastante lejos además. No creo ni que llegue. Y menos si son dos, ¿no? Haciendo el motor. Veremos. De momento pillemos esto. No me puso la... El aura, ¿no? Le tendría que haber dado seguramente alguna vez más. Ya la conseguiré. No es algo que me preocupe mucho, la verdad. Hay veces que le tenemos que dar varias veces. No solamente una o dos o tres. Me ha pasado incluso que le tenemos que dar... Más de cinco veces. Para que se nos ponga el aura. Esa especie de briki-briki. Que seguramente me habría venido mejor el no hacerlo. Directamente. Por unos segundos que no llegué a ese motor. ¿Qué haces, David? ¿En serio? Solo por el hecho de tirar una tabla infectada... Se infecta al superviviente, ¿vale? Intentaré dar un poco más. A ver si lo puedo poner en estado... Rojo. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Vale. Steve, ¿en serio? Herido. Nos quería hacer el lío. Espérate. Que llegamos a ese... Y luego venimos a por Steve. Y los dos que quedan están haciéndome el motor ahí. Muy bien. Pero van a estar todos infectados. Porque cuando vengan a bajar a David se va a infectar el que lo baje. Y Steve también tiene al final la infección a nivel máximo. Así que nosotros a hacer nuestro juego y ya está. Con este motor reinicio por el pim pam pum. Sí, casi reiniciado. Yo no sé por qué no bajan a Steve. Que ellos verán. Saltan dos motores. Marquitas por aquí. Marquitas por allá. Madre mía. Más lejos no podemos estar, eh. Quiero decir. No es por eso. Vale. En el último segundo. Malas noticias para nosotros, eh. Porque seguro que han estado apurando el tema de los motores. Y siendo cuatro, tenemos que eliminar a alguien de partida ya. Se acaban de curar dos por esta zona. Estaba por ahí Steve. Ojo, cuidado, eh. Con la linterna. Vale. El típico te llamaban, Steve. El típico. Madre de Dios. ¿En serio? Vale. Habrá que centrarlo. La primera. Una lástima, eh. Que no la haya matado con el vomito. Si no estaría allá en el suelo. Uf. ¿Por qué poquito? En serio. ¿Por qué poquito? Lo que son las cosas, ¿no? Decisiones, decisiones. Y también un poco la suerte. Le hubiéramos dado en cualquiera de esas dos... ...veces. Y habría muerto bastante antes. Pero de esta manera, al hoyo y se acabó. Es lo que tiene. Obviamente. David quiere curar ahí... A la compi. La levantó. Estaba claro. Más tarde o más temprano nos iba a caer otro motor más. Dio la vuelta. Sí. Lo que creo que para ella es primer cuelgue. Pero bueno, da un poco igual. Veremos a ver dónde está. Además, cuando la bajen se infectarán bastante. Vio que ahí está el pilar, pero... ...de momento tampoco me urge. Prefiero pillar la fuente. Que la partida ya está bastante justa. De hecho, prácticamente tenemos una fuente en cada esquina. Los motores no están mal, ¿eh? Tenemos tres motores aquí prácticamente... ...en línea, por así decir. Tendría que procurar que no me los hicieran. Tampoco me puedo alejar como que demasiado. Ya estáis viendo que tengo... ...una zona de motores aquí bastante interesante. Vamos a ir a por David, ¿puede ser? El que haya bajado. No me fijé, ¿eh? Mej. La otra desaparecida de la partida. Genial. ¿Otro motor más? Les queda uno. Han hecho el que me interesaba que me hicieran. Ahora me queda el trío de motores ahí. Colgamos relativamente... ...no muy lejos. También de esa zona. Y ya lo veis. Otra con primer cuelgue. Y momento decisivo de la partida. Bueno, estaba claro que tarde o temprano... ...terminarían por aparecer. Pero David, como estáis viendo... ...me está llevando... ...a tierra de nadie. Ahí no hay absolutamente nada. Esto tiene pinta también de... ...lo que tiene pinta. De Premadini. Pero bueno, ya que estamos aquí... ...aprovechemos. Y sinceramente me da un poco igual... ...pillar o no a David en estos momentos. Si lo pillo mejor, obviamente. Pero si no, volvemos otra vez a la zona. Se curaron. No me lo puedo creer. En fin. Pasando de él... ...no voy a entrar en su juego. Que precisamente es lo que quieren. Tienen este motor ya empezado. Habría estado bien... ...herirlo, pero... ...se puede... ...no se puede. El David se curó. Y a ver esos motores. No, no está empezado... ...y a aquel tampoco. Así que le están dando a este. Genial. Pillamos esto. Las otras están un poco lejos. No sé yo si me convendría... Están las dos, ¿eh? Fijaos. Ahora sí que tendría que pillar a David. Venga. Por las que antes no le hemos dado. El buen sprint, ¿no? Porque... Madre mía. Bueno. Jolgamos a David. Estoy convencido de que van a venir otra vez aquí. Y le podremos dar con el ping-pong-pong. Mira. Ahí mismo. Quedan las dos mechs. Vale. Nos alejamos un poco. Cogemos una fuente. Y volvemos. El ping-pong-pong aún seguirá activo. Acabo de ver la trampilla. Quitamos esto. Está relativamente cerca de salida esta tabla, así que... Mejor que mejor. Estás aquí, amigo. Estaban. Estaban aquí. Una lástima que no haya... Ha habido tiempo de venir con el ping-pong-pong. Pero, oye, he preferido también quitar obstáculos. Y tumbar a una mech. Me parece que no nos ha salido mal la jugada, ¿no? En ese sentido. Por cierto, con esta purga corrupta lo que no podemos hacer es infectar... Lo que vienen a ser los objetos y todo eso. Mira que estamos aquí. Lo terminó. Estaban haciendo otro. Fijaos si habían avanzado. Fijaos. Brutal. Yo diría que tendrían que venir a esta donde está colgada mech. Porque esa está muy lejos. Perfecto. Yo habría hecho lo mismo, ¿eh? En cuestión de elección a la hora de abrir salidas. Menos mal que hemos quitado ante la tabla. Se suicidó la otra. En el mejor momento para nosotros. Ya está. GG. A lo mejor la habría bajado con el tiempo prestado o lo que sea. Pero bueno, la teníamos... Controlada en estos momentos la situación. Las salidas no estaban nada abiertas prácticamente. Se nos tendría que haber torcido mucho, ¿no? A pesar de todo. Nada mal, nada mal. Mira, escucho por ahí la trampilla. Obviamente estaba por esta zona. A lo mejor lo hizo también por eso. Sultidarse para que pillara trampilla. Vete a saber. Puntos para nosotros. Y ya está. Nada mal. La verdad que después de tantísimo tiempo sin jugar a este killer. Me ha parecido un killer muy divertido. Así que... A ver si... Ahora que va a haber un Summer Sale. Unas rebajas de verano y todo esto en skins. Hay una en concreto de la plaga. Que me gustó bastante y no pille en su momento. Tal vez si le hacen descuento a esa skin... La pille y se venga por el canal un poco más adelante. Pero bueno. Así sí, no he despiadado de momento. 29.557 puntos. Partida bastante completa de nuevo. Está bien, no he conseguido las dos pepitas. Ya sabéis que esto va un poco aleatorio. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Y a ver si el David tenía el chungo, ¿no? Hemos dicho antes. Lo tenía. Lo tenía. Así que, en fin. Una lástima que en esta partida veo que no han funcionado los pastelitos. Pero bueno. Creo que voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho. Camina antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí. Un saludo para todos. Sayonara. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!